Imagina por un momento viajar a todos esos lugares a los que siempre soñaste con ir Vivir experiencias únicas junto a otros aventureros igual o más locos que tú Viajando sin prisas, a tu ritmo y disfrutando al máximo de cada uno de los encantos del camino Descubriendo que, a diferencia de lo que un día te contaron Viajar no es una cuestión de dinero, sino de ser valiente, de atreverse y sobre todo, de confiar Confiar en cada una de las personas que el viaje pondrá en tu camino, en tus compañeros de equipo Y sobre todo, confiar en que tú también puedes vivir esa vida aventurera con la que siempre soñaste Todo con una pequeña condición, que estés dispuesto a pagar el precio Un precio que no se calcula con dinero, sino con valentía, motivación y unas ganas enormes de darle una buena patada a tu zona de confort Y agarrar bien fuerte la rienda de tu vida ¿Estás preparado? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!